Los concejales que representarán la comisión, diferentes comisiones dentro del proyecto del BID, como es Agua, Desecho y Turismo. En esta ocasión se escogió por decisión nosotros mismos, en la Comisión de Turismo, el concejal Enoz Santa María, en la Comisión de Agua, la concejal Yadira Santa María, y en Desecho, mi persona. Somos los concejales que integremos las comisiones dentro del proyecto del BID.